¿Qué tal amigas y amigos? Muy pero muy buenas noches, los saludo con gusto este lunes ya Lunes 3 de enero, año 2022, llegamos, llegamos a este año nuevo, estamos todos, debemos de verdad de reconocer y aprender lo vivido en el año anterior Esto aún no termina, esto me refiero a la situación de la pandemia, coronavirus, la ola, no sé en qué número de ola vamos, cuántas variantes hay Pero lo que sí sabemos es que debemos de cuidarnos, de estar atentos, de seguir todos los protocolos que ya conocemos sanitarios Le recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de CNR Televisión, Canal 73 de ICI aquí en Baja California También ya estamos transmitiendo en vivo a través de las redes sociales Facebook, CNR TV Noticias También ya estamos transmitiendo en vivo a través de Antena Aérea en Mexicali, Canal 66.3 de Antena Aérea en Mexicali, en la capital del estado Además tenemos nuestra página web en donde todo el día usted puede ver la programación cnrnoticias.tv En internet ahí puede ver toda la programación, además también información, noticias de última hora Todo lo más relevante que está ocurriendo tanto en Baja California, México y en el mundo Por cierto, de una vez, antes de iniciar con cualquier otro tema, hay inquietud Les dije, hoy es 3 de enero, ya mañana, obviamente es 4 y los estudiantes, nuestros hijos, deben de regresar a clases Hay inquietud en el sentido de, ¿lo mando a la escuela o no lo mando a la escuela? Por lo que quiero agradecer que haya aceptado la invitación al secretario de Educación en Baja California A nuestro buen amigo, el licenciado Gerardo Arturo Solís Benavides Quien nos va a platicar cuál es la situación y qué es lo que va a pasar mañana 4 de enero Secretario, muchas gracias por aceptar la invitación Estimado Juan, aquí estamos a la orden y gracias por tu audiencia y por tu tiempo Primero, ¿regresamos o no regresamos mañana a las aulas? El calendario oficial a nivel nacional es que mañana todo el mundo debe regresar a las aulas Eso se pactó desde el inicio del ciclo escolar Sin embargo, hemos solicitado a nuestra gobernadora, la maestra Marina Pilar Nombre una gestión de dos semanas Ya que venir de unas condiciones de tener las escuelas cerradas De un escenario de fiestas, de azuetos Nosotros necesitamos integrar un protocolo que le va a permitir a nuestros padres de familia Tener la mayor confianza ahorita que lo comentabas ¿Cómo aspirar a tener esa confianza en los padres de que los alumnos va a estar atendidos? Entonces en ese sentido le solicitamos dos semanas para la instrumentación de la logística Eso para que el día 17 estemos recibiendo con mucho mayor oportunidad a nuestros alumnos Sin embargo, el día 4 mañana estaremos dando el banderazo de salida de la instalación de materiales Y que los maestros y los administrativos estén en las escuelas Para empezar también a validar y con toda oportunidad a seguir sacando los pendientes de esa escuela Entonces mañana los educadores, los directivos deben de empezar ya a preparar todo Secretario, para que enviemos a los hijos, a los estudiantes en dos semanas Es correcto En dos semanas es el tiempo necesario para hacer las 65 cuadrillas que tenemos Con más de 20 personas por cuadrilla En algunos casos 10 personas, en otros 5 Pero todos vamos a hacer recorridos por cada escuela para seguir validando Y supervisando que este regreso se dé con la instalación de los protocolos Repartir los materiales, los kits de sanitización Va a llegar equipo fuerte para sanitizar las escuelas Entonces entre ahora y mañana ya tenemos equipo de tecnología aplicada La sanitización y eso nos va a dar más tranquilidad para recibir a nuestros alumnos y maestros El mensaje para papá, mamá, ¿cuál es secretario? Que tengan confianza, que vayan y se comuniquen con su director, con su maestro El mensaje es por parte de nuestra gobernadora y de un servidor como representante Es cuidar absolutamente la salud de los maestros y de los alumnos ¿En qué consiste? Ser muy preventivos, iniciar con un escenario de un protocolo en casa Ante la mayor mínima sospecha Cuidar a que este alumno, incluso el maestro, no asista a la escuela si tiene la sospecha El primer protocolo está en casa El segundo está en la entrada de la escuela Que nos ha funcionado muy bien y hemos detenido una parte importante de contagios Ya tuvimos un escenario de presencial O sea, recuerda que el 30 de agosto abrimos Y del 30 al cierre de diciembre Pues tuvimos alrededor de 750 escuelas abiertas De esas escuelas, la mitad casi son privadas y las otras son públicas Y ya nos dio un parámetro de indicadores Entonces nosotros ahora que la instrucción es abrir ya todas las escuelas Pues vamos a abrir alrededor de 2.000 escuelas más Eso habla de una gran tarea Y eso es por lo que solicitamos una ampliación del término No fuimos el único estado Ok, por parte de los educadores Secretario, ¿cuál es la reacción? ¿Por qué le pregunto esto? Y yo lo hago a título personal Como reportero De pronto Algunos educadores dicen Es que hay esta cosa trazada Hay esta otra O no me avisaron ¿Cuál es en este momento La respuesta, la postura del magisterio Ante este regreso inminente a las aulas? El escenario es Somos dos grandes patrones El estatal y el federal Entonces en el escenario De la conducción Del pago de los maestros Todos los que están en un registro oficial Una nómina Están pagados O sea, ahí no hay ningún pendiente Lo que sí hemos venido trabajando Con el magisterio Que es muy loable Es aclarar Todas las situaciones Que el maestro tenga De aclaraciones Y de pendientes Que no se han hecho Durante X número de meses Ya no vamos a hablar De administraciones anteriores O no Estamos hablando De determinar Un diagnóstico real De una mesa de trabajo Muy puntual Y determinar Que ningún maestro Se le deba en Baja California La instrucción de la gobernadora Es 100% El apoyo al magisterio Tenemos el momento oportuno El lugar oportuno Para concluir eso Es una tarea difícil Porque tiene un registro Administrativo complejo Y es por eso Y es por eso Que el paro Laboral Que ellos Este Iniciaron Pues seguramente Lo van a tener Que suspender Porque nosotros En ningún momento Nos estamos negando A pagar Y estamos avanzando En esa mesa técnica Y estamos seguros Que muy pronto Estamos dando la cara Como siempre Lo han hecho Los maestros Por Baja California Y por nuestros alumnos Entonces en ese sentido No hay ninguna inquietud Todo está claro Por lo menos En el nivel educativo Estatal Para que papá Mamá Esté confiado En que los Profesores Los maestros Los educadores Deben de estar A partir de mañana Ya conectados Y el 17 En las aulas Ya empezando a recibir A los alumnos Sí El reto De las escuelas Estatales También media superior Superior Hemos trabajado Mucho con las escuelas Particulares Todo lo que se pueda abrir Ya hay un Excelente Banderazo de salida Nosotros nada más Solicitamos Ese espacio De tiempo Por un lado Para regularizar Esos pendientes Con la sección De los maestros Y por el otro lado Que nos den la oportunidad De hacer un ejercicio Logístico De sanitización Que no se termina En dos semanas Sino vamos a continuar Y así vamos a estar Hasta que esta Pandemia Nos deje en paz Ok También el mensaje Secretario Para papá mamá Es El 17 Todos a las aulas O Va a ser Paulatino O también van a tener La opción De decidir Si llevan Al pequeñín Al estudiante Al hijo A la escuela O siguen en línea Bien ¿Me escuchas? Sí Sí El 17 Nosotros vamos a iniciar Con días escalonados El lunes va un grupo El martes va otro Miércoles y jueves El día viernes Es un resguardo Administrativo Donde los docentes Nos dedicamos A localizar Y asesorar Y a tutorar Aquellos alumnos Que por alguna razón Recuerda que también El mensaje De los padres de familia Es tomar esta confianza Y que sigue siendo Voluntario La presencia Del alumno En los medios En las escuelas Así es que Si por alguna razón Un alumno Fue o no fue El día viernes Es un día Administrativo Para nivelar A todos aquellos Que por alguna razón No están asistiendo O les falta Alguna situación Académica Extraordinada Pero también hay que decirlo Secretario Papá, mamá Tenemos responsabilidad En casa Cuidar a nuestros hijos Y saber Si está en las condiciones De enviarlo o no A la escuela Siempre Lo han hecho Es una frase Muy trillada Pero una más valiosa Hoy por hoy El papá Es la parte fundamental Del apoyo En la gestión Lo han vivido Durante los últimos Dos años Ha sido Una situación Incansable De parte de ellos El apoyo A los maestros Se rompe Cualquier escenario De horarios Y atención Se han desbocado También maestros En atender A los alumnos Y estos teléfonos Y los correos No nos dan tregua Así es que Yo reconozco Ampliamente La labor del padre Y la madre Familia Y del maestro Porque sin ellos Baja California No sería un estado Referente En la conducción De la educación A nivel nacional También hacer el llamado Secretario Igual lo hago A título personal No estamos En la época ya De que Llevo al niño Lo dejo en la esquina Y me voy Tenemos que estar seguros Que el niño El estudiante Pues Está en las condiciones De ingresar A las aulas Y no A tomar clases En línea En casa Sí Pero siempre Tiene que ver Que la escuela Vamos a apoyar Mucho Para que esas escuelas Sean Hablar con los directores Y los padres De familia Para dar un tiempo Específico De recuperación Y se apliquen Los nuevos recursos Del 2022 En cuanto a las otras escuelas Etcétera Etcétera Es correcto Mira Venimos de un proceso De vacaciones Y de asuetos Y festivos Pero iniciando Este día 4 Estaremos regularizando Tanto con Magisterio De hecho mañana Tengo reunión con ellos Y vamos a hacer Un recorrido Por las escuelas De las diferentes secciones La sección 37 La sección 2 En verdad Que hay una excelente Comunicación con ellos Y un ánimo extraordinario Y yo solo Lo que requiero Es de que ya lleguen Los pendientes de pago Para que eso Quede solventado Y el día Antes de que Se cumpla una semana Y que no llegue A dos semanas más Estén cubiertas Los requerimientos Que este sector Magisterial Necesita Y que es muy loable Porque pues Todo maestro Merece su pago Si ha trabajado Claro Secretario Finalmente la invitación A papá, mamá Y también al maestro Para que sigan Trabajando coordinados Bueno Primero Tratar de restaurar Esa comunicación Con el maestro Virtualmente En estas dos semanas Tratar de hacer Un acercamiento Localizándolos En ambas partes Tanto el maestro Como el alumno El alumno El maestro Empezar A observar Que la escuela Darse por ahí Una vueltecita Empezar a ver Que hay avances En esa escuela Y el día 17 Los vamos a esperar El lunes Un grupo El martes otro Y así sucesivamente Para que los aforos Que nos está indicando La Secretaría de Salud Y los protocolos Se sigan Bueno Bueno Tuvimos una pequeña Falla en el enlace Ahí está Secretario Nos quedamos Un poquito menos Pero muchas gracias La invitación Está abierta Secretario Para que nos siga Comunicando Cómo es el proceso En estas dos semanas Y el día 17 A quien le toque Que regrese A las aulas Muchas gracias Estimado Juan Y estamos a la orden Saludos al auditorio Muchas gracias Secretario Ya lo escuchó usted Mañana De que regresan Regresan Los profesores A trabajar Y los directivos También Ya Pasaron vacaciones Día de asueto Y hay que regresar A trabajar Papá mamá Hasta el 17 De manera escalonada Hay que ponerse En contacto Con el Profesor El educador El maestro De su salud De sus hijos Con los directivos Para ver Cómo va a ser Este proceso Y también Papá mamá Se vale Que digamos O preguntemos Cómo sí Podemos ayudar Para que Las aulas Sean seguras Para nuestros hijos Y ya puedan Ir poco a poco Regresando a clases Platicamos Con el secretario De educación De educación En Baja California El maestro Gerardo Arturo Solís Benavides Él fue el que dio Toda esta información Nada más se la repito Para que esté usted Consciente Mañana No van a las aulas Los alumnos Si regresan a clases De manera virtual Están pidiendo Paciencia Comprensión 14 días Para que las aulas Estén seguras Para que las cuadrillas 65 Mencionó El secretario Recorran Las escuelas De la entidad Y sean Seguras Espacios seguros Para nuestros hijos 8 8 7 7 7 7 De la tarde O 7 De la noche Con 18 minutos Le decía Al inicio De este programa Estamos transmitiendo En vivo Desde las instalaciones De CNR Televisión Y también a través De las diferentes Plataformas Vamos a una pausa Después de la pausa Regresamos con más 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 Regresamos con más